Hola, todos me conoceréis del Ponte Bonico y de la Baraca de Sinofenres, soy el Lobo y estamos en Benimantel, uno de nuestros bolos, ya hemos estado en alcohol y hemos estado en muchos sitios. Estoy con José y con el Rubio y vamos a hacer aquí una performance, ¿no José? Una mal de alcohol acuática. Acuática. ¿Me la han pedido? Puedo negarme. ¿Puedo hablar? Sí Rubio, ¿qué vas a hacer tú? De todas formas, tanto que había dicho de no sé qué, de absenta, yo en una digestión... Aguada, ¿absenta aguada? Claro. Yo he ido a otros pueblos y la absenta pegaba fuerte. Bueno, vamos a dejar el tema de la absenta y vamos a centrarnos en la performance. José, cuando quieras. Pero no será esta canción, no será por la absenta, será por el bifíter con el limón. Ahí queda eso, queda registrado. ¿Me acompañas en el cántico? En la percusión. Si es tu jefe, dile que es viernes, ¿eh? José, cuando quieras. ¡Miguel! Vamos a ser auténtico en esto. Espérate, no me lo he hecho. ¿Qué haces Rubio? ¿Qué haces Rubio? ¿Qué haces Rubio? ¡Pam, pom! ¡Aquí, pom! ¡Def, McRain! A ver, viene el primer solo. Esto es una acequia. Puesta soplar porque bajo el agua cuesta más, ¿eh? Y para eso me pide. Esto es un poco de desafío. Rubio, tío. ¡Rubio! Miguel, luego te llamo. Rubio, Rubio, escucha el solo. La bate con el agua, la bate con el agua. ¡Sí, polla! Rubio, le bate la mocos en el agua. ¿Qué, agua? Y ahora... La aguanta con todos. Es que cansa, ¿eh? Parece que no, pero cansa. El que dijo que estaba en la acuática, como no lo sea, le rompo las piernas. Bueno, aquí queda este documento. Vale, José, vale. Es bastante. Si quieres tocar un ramo, ¿eh? No, no. Ha sido bastante. Este ha sido el desafío extremo de hoy, Mary Mantell. Y continuaremos con próximos programas. Gracias a todos. José, ¿te quieres despedir? Sí. Que... Ahora tú, Jai. Un primer plano de la Dolzaina. Acuática. Para que se vea que es acuática, ¿eh? Para que se vea que repele el agua. Mirad las gotas. Un primer plano de las gotas, como repele. Y ahora la prueba de que se puede tocar... Bajo el agua. Sale de la agua. Rubio, no, no, no. Que sale, Lobo. Sale del agua y se puede volver a tocar. A ver, toca. Para que sea acuática. Acompáñale, Rubio. Ahora vamos a tocar un ramonet. Se ve claramente que es acuática. Terrestre, no acuático. Vamos a ver el ramonet que da. Ramonet. ¿Vale? Vale. Venga. ¿Otra vez? Como veis, sonido. ¡No varía! Queridos, queridos amigos de Al Filo de lo Imposible. Una vez más el equipo de programa lo ha logrado. Gracias a José, gracias al Rubio. ¿Queréis despedidos, por favor, que se nos acaba el tiempo? Simplemente compraros la acuática. 70 euros me costó. Gracias, José. Rubio, es tu tiempo. Lo mío es mejor. Por favor. ¿Cuánto tiempo tengo? José, se acaba el tiempo. Dolzaina, con la funda, con la caña, con todo. 70 euros. Gracias, José. Gracias, a siempre. 400 euros, el que toca el país. Los míos son 220, pero si disfruta, mirad. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias a todos.